Soy Nuria Jiménez, soy médica de familia desde hace ya más de 20 años. Estoy a las puertas de mi centro de salud, son las 7 y cuarto de la mañana. Siempre llego mucho antes porque si no es imposible sacar adelante el trabajo. Mi agenda suele tener 37 huecos, tengo como unos 7 minutos para atender a los pacientes. Lo que pasa es que lo de que se doble la agenda y termine viendo 60, pues la verdad es que es bastante habitual. Tengo como unas 3 semanas de lista de espera. Cuando he llegado tenía en mi agenda 40 pacientes citados, a los que he tenido que añadir 4 bajas que tenía pendientes, más 15 informes de alta hospitalaria, más los 14 informes de resultados de pruebas diagnósticas. Además hoy repartimos las consultas de 3 compañeros que no están por vacaciones y por enfermedad. Tengo una reducción de jornada porque soy madre de familia numerosa, con lo cual las tardes trabajo la mitad del tiempo, con la mitad de sueldo de ese día y tengo que realizar el mismo trabajo que realizan mis compañeros porque nadie lo hace por mí. Al final todo esto se traduce en que los pacientes vienen, como es lógico, muy enfadados. Estamos hartos de dar la cara por los gestores y políticos, que no se toman en serio, que esto se hunde. Voy de camino al domicilio que me quedaba. En total habré accedido a las historias de unos 70 pacientes. Me han quedado bastantes analíticas e informes por revisar. Esta tarde en casa seguiré porque tenemos que organizar la planilla de guardias de julio. Todas estas cosas que también son funciones de las médicas de atención primaria, se realizan normalmente fuera del horario laboral, al igual que la atención comunitaria y la educación para la salud. Como habéis visto a lo largo de mi día necesitamos tiempo. Y el tiempo cuesta dinero, cuesta recursos y requiere de una organización eficaz. Si no nos proporcionan estas tres cosas, pues nos convertiremos en una beneficencia. Y es responsabilidad de todos, pacientes, gestores, políticos y los profesionales, el trabajar para que esto siga adelante o termine de estigarse.